Buenos días de nuevo, espero que estéis todos muy bien, poco a poco, como el día de hoy va saliendo el sol y se va viendo el fin del confinamiento, igual que en semanas anteriores hemos puesto vídeos para gente que esté postrada en silla de ruedas o tenga movilidad reducida, hoy vamos a intentar dar un paso más y vamos a mostrar algunos ejercicios de movilizaciones para gente que por desgracia pase más tiempo, la mayor parte del día postrada en cama o tenga una movilidad totalmente reducida a la silla de ruedas, para eso vamos a contar con la iniciativa y la ayuda de Miguel, fundador de Ismovil, como veis ya está postado en la cama, esta cama por suerte tiene la facilidad de que se puede subir y bajar, la hemos bajado al máximo para subirlo, pero bueno, si por lo que sea la cama que tenemos en casa no cuenta con esa facilidad, los primeros pasos serían subir al paciente de la forma más aséptica y evitando lesiones tanto a ellos como para nosotros, porque al final estamos movilizando pesos que por desgracia no pueden ayudarnos mucho en la transposición de la silla a la cama. Una vez que esté, la mejor herramienta sería poder contar con una cama como esta, que se puede desplazar abajo y arriba, pero bueno, contando con que ya lo tengamos subido en la cama, nosotros nos colocaríamos en un lado cómodo, subiríamos la cama si puede subirse al máximo posible y lo que vamos a hacer hoy son movilizaciones articulares, contamos con que la lesión o la enfermedad que por desgracia sufren este tipo de pacientes no le permite hacer unas movilizaciones por su propia cuenta, pero sí es importante tanto para las articulaciones, los segmentos blandos, ligamentos, tendones, como para la circulación de las piernas, sí es importante que mantengamos una mínima movilización. Normalmente en tiempos sin movilaciones de movimientos sociales podremos contar con la ayuda de trabajadores sociales o especialistas en este tipo de movilizaciones, pero quizás somos nosotros ahora como familiares los que tenemos que hacernos cargo. Entonces vamos a hacer dos o tres movimientos sencillos para nosotros, tanto para nosotros como para ellos, que no perjudiquen el estado normal. Empezaremos por las piernas, vamos a intentar ir de segmentos corporales más grandes a más pequeños, empezaremos por las piernas, una movilización normal de la articulación de la rodilla y de la cadera, colocaría primero una mano debajo de la rodilla para levantar y colocar aquí para que me sea más fácil mover. Pasaría una mano aquí debajo y simplemente haría movilizaciones suaves. No tengo que esforzar mucho más porque la articulación no están tampoco al 100% de su movilidad y haría movilizaciones suaves. Si intento cada vez llegar un poquito más arriba pero nunca pasando de los 90 grados de la flexión natural de la cadera. Unas cuantas veces, pongamos que haría unas 10-12 repeticiones por pierna. Para seguir con la misma pierna, trabajaremos primero toda la pierna izquierda y luego pasaremos a la pierna derecha. Aprovecho una vez que estoy aquí y puedo hacer mínimos desplazamientos laterales. Volvería abajo y repito. Subo manteniendo todo el peso de la pierna en una mano, el control de la rodilla en la otra, movimientos laterales. Mejor para adentro que para afuera porque para afuera siempre implica un poquito más de peligro de que se pueda salir la articulación de la cadera. Adentro y para afuera. Y lo mismo cuando ya he hecho unas 10-12 veces, puedo buscar un poquito más para estirar y relajar la musculatura. Bien. Haríamos lo mismo con las otras piernas. Si nuestra movilidad en la cama y la del paciente nos lo permite, podríamos llegar, o si contamos con ayuda y somos dos personas, podríamos llegar a hacer las dos piernas a la vez con cuidado. Eso también libera muchísimo la tensión en los glúteos y en la parte baja de la espalda, que es lo que buscamos con este tipo de ejercicio. Liberar un poquito la tensión en la parte baja de la espalda, ayudar a recolocar un poquito los huesos que por pasar mucho tiempo en la misma posición a veces se desplazan. De la parte superior, de la parte inferior, nos iríamos a la parte superior y lo mismo. Buscaríamos con la ayuda que el paciente nos pueda dar a nosotros, ¿vale? Movilizaciones de brazo. Con mucho cuidado. Arriba y abajo. Lo mismo. Podemos colocar una mano en la mano del paciente. Si él tiene movilidad en el brazo, otra. Podemos colocar la que hay en el hombro, como límite y para notar que todo esté funcionando bien. Y si él no tiene tensión muscular, digamos, y trabajáramos con el peso muerto del brazo, ¿vale? Una mano puede sujetar aquí y la otra aquí. Estiraría, controlaría el codo y los movimientos serían mucho más suaves para evitar que ni el hombro se salga del sitio ni el codo coja una mala postura. ¿Vale? Y lo mismo que antes. Aquí sí puedo abrir un poco, ¿vale? Con muchísimo cuidado. Y lo veis. Cerrar un poco el codo. Con muchísimo cuidado. Lo que busco es que las articulaciones hicieran su movilización natural. ¿Vale? Una mano y la otra. Si el paciente tiene un poquito de tensión en los brazos, también podemos jugar con que él tire suave de nosotros y nosotros tirar de él para activar un poquito la musculatura del brazo y la circulación. ¿Vale? Pero en este caso, sobre todo, lo que buscamos es solventar esa falta de inmovilidad o esa falta de tratamiento que tenemos en esta época de confinamiento porque los especialistas no puedan venir a casa. Pautas básicas. Mucho cuidado al movilizarlo de la silla a la cama para evitar tanto caídas como lesiones nuestras en la espalda por dos de posturas incómodas para pasarlo. Los movimientos suaves y lentos sin hacer nada que pensemos que están por encima de nuestras posibilidades. Y sobre todo, rangos de movimientos cortos, 10-12 repeticiones por segmento corporal, tanto piernas y brazos. Y si es posible, un par de veces al día. ¿Vale? Bueno, la semana que viene estaremos con algunos ejercicios más. Espero que esto pase pronto y podamos vernos prontito por las calles. Cuidaros mucho y un saludo. Hasta luego.